La Infantería de Marina del Departamento de Arauca patrulla las 24 horas el río Arauca con el fin de acatar la orden presidencial del cierre de frontera con Venezuela. Lo que se busca es que el COVID-19 no ingrese por las fronteras. Durante el fin de semana, luego que se conociera el cierre de frontera entre Colombia y Venezuela para evitar que el coronavirus ingresara por las zonas de frontera, las autoridades del Departamento de Arauca trataron de impedir el paso fluvial. Bueno, como usted muy bien lo dice, nos encontramos dándole cumplimiento al mandato presidencial del cierre de la frontera, de todos los pasos que en su momento estaban permitidos. Hoy en día están totalmente cerrados el batallón con sus unidades fluviales, los elementos de combate fluvial, los overcraft, nos encontramos controlando todos los cierres. Aprovecho este espacio para comprometer a la ciudadanía, teniendo en cuenta que por más que se hacen campañas pedagógicas, no hemos recibido el compromiso de todo el personal. Sin embargo, nos encontramos desde muy tempranas horas haciendo ese mandato, dándole cumplimiento y esforzándonos para cumplir en su totalidad estas indicaciones y lograr prevenir el COVID-19 y haciendo todo lo que podemos, con todas nuestras unidades fluviales y el compromiso permanente de ejercer la soberanía en esta región del país. Los infantes de Marina patrullarán el río Arauca permanentemente para evitar que personas de nacionalidad venezolana crucen la frontera por el río Arauca. Son patrullajes permanentes, hasta nueva orden, durante todo el tiempo, durante todo el día y con todos los medios disponibles para darle cumplimiento al mandato presidencial. Para el acto oficial, ha sido difícil de controlar el paso por el río Arauca debido a que la comunidad no colabora. Ha sido difícil, pero más que todo por la colaboración de la gente, porque la Armada Nacional con sus medios tiene la capacidad de, a pesar de ser una frontera permeable, de controlarla en todos los pasos. Las personas que están cruzando la frontera serán llevados al único paso autorizado entre Colombia y Venezuela. El procedimiento será traerlos hasta el paso permitido, la frontera como tal, el puente, y entregarlo a Migración Colombia. Y la embarcación será retenida con la policía en el puesto, en el batallón fluvial 52. Y estará retenida la embarcación hasta que presente los documentos legales para poder navegar, pero en los sectores que le corresponden, no realizando patrullajes, no metiéndose en lugares no permitidos y transportando gente de frontera a frontera sin las debidas autorizaciones, que hasta este momento no hay ningún paso permitido. Durante el sábado, no se había detenido ninguna embarcación por parte de las autoridades. No ha habido ninguna embarcación que hasta el momento haya sido detenida. Apenas ven los procedimientos de nosotros y ven las embarcaciones en el río, proceden a devolverse o a hacernos el quite y no llegando a nuestra frontera. Los Infantes de Marina realizarán patrullajes permanentes en el río Arauca con sus aeronaves para evitar que crucen la frontera.